Hola tibres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacer staking dentro de la plataforma de Trust Wallet por completo, quiero que lo veáis conmigo, viendo el proceso desde el principio, para que entendáis cómo hacerlo, las condiciones, etcétera, todos los aspectos os vais a entender, pero si tenéis alguna duda, nos las podéis preguntar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, que lo tengo en esta whiteboard, en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube, y podrás preguntarnos todas las dudas que tú quieras, interactuar con la comunidad, así que danos una oportunidad porque estamos creciendo como un cohete, te las dejo en el primer comentario, por si quieres seguirnos y empezar a comunicarte con nosotros. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más, vamos con la entrada toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso el video tutorial lo vamos a hacer desde el iPhone, pero quiero que sepáis que el proceso es exactamente igual desde vuestro Android, si es que lo tenéis, así que no os preocupéis por ese aspecto. Dicho esto, vamos al teléfono móvil, cagando leches. Bien tigres, pues ya estamos en este caso en el dispositivo móvil, y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente para tener los mejores tutoriales. No, es broma, en este caso lo que tenemos que hacer es la aplicación de Trust Wallet, yo la tengo por aquí, la voy a abrir, vale, para que vosotros lo veáis conmigo, y como veis en este caso únicamente tengo un activo que es BNB, en este caso lo tengo en la Bacon Chain, vale, también se puede tener BNB en la Smart Chain, pero bueno, que sepáis que lo tenemos en la Bacon Chain, y como estamos interesados en este video tutorial, vamos a ver el tema del staking. Para eso tenemos que irnos a la parte de descubrir, aquí a la derecha, y nos aparecen diferentes secciones. DeFi Tokens, nos aparece staking, que es lo que vamos a ver ahora. Nos aparece también la opción del Lending Borrowing, que es básicamente préstamos, Smart Chain BSC, en este caso más DeFi por aquí abajo, pero no quiero entreteneros con tonterías. En este caso vamos a irnos a la parte de staking, que nos aparece ahí arriba. Vemos algunos tokens, como por ejemplo el EVMOS, que nos da un APR de doscientos ochenta y nueve por ciento, obviamente, es exageradísimo, yo sinceramente no os recomiendo invertir en productos que no entendáis, sobre todo productos que te ofrezcan una rentabilidad anualizada de este valor, pero como veis únicamente nos aparecen estos tokens, es decir, que no todos los tokens que podamos tener dentro de esta wallet podrán ser aplicables para hacer staking dentro de la Trust Wallet. Por eso, como veis, solo tenemos BNB, obviamente es compatible con el BNB que tenemos aquí, y como veis, nos pone que tiene que ser BNB, yo lo tengo la BNB, así que no hay ningún problema, si volvemos a la parte de descubrir, veremos otros productos, como por ejemplo, Polkadot, ¿vale? Pero como vemos, pues vamos a hacerlo de BNB, en este caso, no nos vamos a entretener más, vamos a darle a BNB, y como veis, nos aparece APR siete coma veinticuatro, eso quiere decir que tendrá una rentabilidad anualizada de siete coma veinticuatro. Eso quiere decir que tengamos que bloquearlo un año entero, no, podemos bloquearlo, ahora como veremos, siete días, ¿vale? Si damos a staking ahí mismo, ¿vale? Veremos que eso es la cantidad que tenemos disponible, en este caso, como veis, el monto mínimo es un BNB, el APR nos lo pone ahí, y el tiempo de bloqueo son siete días, en este caso, le damos a stake directamente, y vamos a poner la máxima cantidad, no llegamos a tener un BNB, a ver qué nos dice, y pone TW staking, ¿vale? Aquí nos pone otras wallets, en este caso, con los que podremos hacer staking, ¿vale? Si, por ejemplo, quieres seleccionar otra, puedes seleccionar sin clap, pero bueno, que sepáis que aquí podremos seleccionar las diferentes wallets o sitios donde podemos hacer el staking con sus correspondientes, en este caso, rentabilidades. Yo voy a dejarlo en la TW staking, ¿vale? Vamos a darle a siguiente, y te pone minimum amount es uno. Pues lo que voy a hacer ahora mismo es depositar uno rápidamente, voy a depositar un BNB para que podamos hacerlo, y si no sabes depositar BNBs aquí en la plataforma de Trust Wallet, te dejo un video tutorial arriba en las tarjetas. Por eso, vamos a viajar en el tiempo, vamos a hacerlo hipso facto, y volvemos enseguida. Bueno, como veis, ya tenemos un BNB mínimo, así que nos vamos a ir a la parte de stake otra vez que nos aparecía ahí, vamos a darle a stake directamente, y vamos a elegir, como vemos, el TW staking, vamos a darle a máximo, vamos a darle a siguiente, y bueno, ya tenemos el BNB suscrito, ahí nos pone el máximo total, tarifa de la red, es esa que nos pone ahí, cinco centavos, ¿vale? Vamos a darle a confirmar, y ya no tenemos ahí el BNB. Obviamente, no está disponible, simplemente está en stake, que nos lo pone ahí, disponible cero BNB, en stake, uno coma diecinueve ocho, lo hemos firmado, en este caso, para una semana, es decir, para siete días, y bueno, pues ahí lo podremos observar. Si nosotros vamos a la parte de staking, ahí vemos cuánto tenemos, podemos darle a stake, para retirar la participación, evidentemente, si nosotros damos a un stake, no recibiremos la recompensa, simplemente retiraremos, y nos volverá nuestro capital, pero no recibiremos la recompensa que nosotros queremos, ¿vale? Eso es muy importante. Ahí nos pone cuánto es la PR, etcétera. Nosotros le damos a hecho, y bueno, pues ya está. Si volvemos a la billetera, nos pone lo que nosotros tenemos ahí, en BNB, ¿vale? Y con eso ya estaría. Bien, tigres, pues hasta que ha llegado el vídeo, dale un súper like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!